A veces es un poco difícil cuando se te dan estas oportunidades. Faltó decir que también es una de las grandes figuras del carnaval de Tacuarembó. Vale la pena destacarlo también. Simplemente quiero decir que los compañeros y el historiador dijo realmente lo que nosotros los negros sentimos. Y para mí es un honor que me hayan destinado con esto. Es muy fuerte y sé que lo hago de corazón y le agradezco para todos aquellos que pensaron que el negro motivo podía estar acá. Así que muchas gracias y perdonen porque esto es muy fuerte para mí. Muchas gracias.